Ah, bien preparaditos, entonces sería, ¿qué sería el de las luces, ese amplificador? ¿Qué otra cosa, el carrito cableado y el TDA? Pucha, cuatro proyectos, nos pasamos de una vez. Acá estamos. Calidad. Nítido. 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 Cable. Atrás tienes. Estaba pensando meterle un switch, pero le iba a preguntarle que dónde lo colocaríamos. Lo colocaríamos en una línea del transformador. ¿Qué cosa, para que encienda? Sí, un switch para que prenda y... Sí, tendría que ser en la línea que alimenta el transformador. Ah, bueno. Sí, Mons. Ah, bueno. Acá está su... Se la quería meter acá, pero todavía no le he metido el switch. Pero ahí está. Acá está la bocina y el carrito ya lo terminó. El carrito. Lo único, el problema que yo encontré ahí fue que le puse mucho cable porque los tres metros que tienes lo hace muy... Le da mucho pesor al... Al pobre carrito y no lo logra mover mucho. ¿De veces? Ajá. Pero... Pero ahí está bien. Eso ya lo terminé. Ya solo... Lo de la otra bocinita también, eso ya está funcionando bien. Ya solo... Me falta... Terminar lo del... Lo del... Lo del alumbrado. Ya estoy casi. Ya solo tengo que meter las puntas del... Del cable que viene de la espiga. Y... Necesito meter las puntas que vienen de la LDR. Cabal lo estaba haciendo ayer, pero... Se fue la energía. Entrarle. Ahorita... Ahorita olvides un poquito de lo que hay con nosotros, pues, con los cursos. Ahorita que quede bien eso y comience a prepararse para... Para la presentación. ¿Qué va a decir y todo? Y medio me va comentando. ¿Y cómo se llama esto? ¿Hay que ir de traje, oye? O al menos... Si no tiene traje, por lo menos pantalón... De vestir, una su camisa manga larga y una su corbata. Wow. Sí. Ahora... Con el... ¿Cómo se llama? Con la fuente. Fíjese que a mí no me funcionaba. No sé por qué. Pero lo volví a armar mismo. Acá está. Así más ordenado y todo. Lo hice con calma. Aquí están las borneras. Ya solo me falta meterlo en una cajita. Yo creo que la voy a mandar a hacer mejor. Así una cajita de madera. Ok. Y me faltaría implementarle un... El display ahí para que me muestre los números. Y el porcentaje de voltaje. Pero ahorita sí. De hecho, ahorita voy a escribir ahí en el grupo, ¿va? Para que también os ya se esté enterado de que hay que dejar listo todo. Wow. Los miro al rato. Creo que todavía tenemos otro, ¿va? Yo creo que sí. Ojalá se nos normalice porque ¿cómo cuesta entrar? Sí, profe. Estaba batallando desde la mañana. Pero no se asusten. Es general. O sea, ahorita sus maestros saben que está pasando. Oye. Está bueno. Está bueno. No, ya no tenemos otro. Es solo este. No bueno. Sería esta mañana. Mañana sí tenemos doble, creo. Nos vemos mañana, entonces. Adiós. Muy bien, profe. Nos vemos. Bye, Franklin. Ac pessoal. Adiós. Gracias. Gracias.